Junto con la comunidad de Lampa, el doctor Cheniskin, nosotros ya presentamos una denuncia penal en los tribunales, en el Ministerio Público, contra quienes resulten responsables de la contaminación por arsénico del agua de la zona norte de Santiago. Nosotros creemos que ahí hay responsabilidades que pueden ser ya sea de los tranques relados de las mineras, que son tranques antiguos que filtran, o de algunas actividades industriales con residuos peligrosos que hubo en el pasado como Refimet, o de otras industrias o mineras que puedan estar trabajando y lo que le pedimos al fiscal fue que investigara, que investigara y que además hiciera un muestreo del agua de toda la zona norte, no solamente de la zona de Lampa, sino también de Quiricura, Lampa, Tiltil, de toda la zona, de Conchalí, de Huechuraba, porque creemos que es importante tener certeza de que el agua que se está tomando no está contaminada. Lo otro que hemos señalado, cuando la autoridad, de manera irresponsable de mi punto de vista, señaló que el agua potable se podía beber y que no había ningún problema, eso para mí es un intento de blindar a la empresa, a los proyectos inmobiliarios, y olvidarse de la defensa de la salud de las personas. Nosotros tenemos la convicción, y hay evidencia científica, que cuando se sobrepasa la norma, y para eso son las normas, quiere decir que ya hay un riesgo atribuible a ese contaminante en materia de mayor mortalidad y el riesgo de enfermar, en este caso, por cáncer, sobre todo cáncer de vejiga, pulmón, de abortos, de malformación congente y de infartos. Eso es evidencia científica, para eso son las normas, si no, no existirían normas, y son normas internacionales. Las aguas potables, envasadas, tienen que cumplir la misma norma, o si no, sería una desigualdad absoluta. Y en segundo lugar, tenemos que establecer si tienen o no niveles sobre la norma de arsénico o de otros metales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a presentar un proyecto de ley, con el apoyo y la asesoría del doctor Chernyskin, donde vamos a hacer obligatorio que todas las aguas bebibles sean estas, aguas potables de una sanitaria o agua envasada, todas tengan que tener la misma norma. Es evidente, dado que el tomar agua representa, si esta sola norma representa un riesgo, sea que tú lo tomes en agua potable o en agua envasada. Y en segundo lugar, vamos a presentar un proyecto de ley que obligue a la rotulación de aquellos componentes, fundamentalmente metálicos, que tienen las minerales o que tienen las aguas envasadas, y que la gente sepa si están sobre la norma. De mi punto de vista, una agua sobre la norma no se puede vender. La norma dice 0,01. Se autoriza y se le da un plazo a las empresas, los que están por encima, pero siempre que avisen que están en el plazo y que soliciten ese plazo. Y tengo entendido, aunque no me consta, que las empresas de Valle Grande de Lampa no han pedido ninguna autorización. Ahora, puede suceder en cualquier parte que hayan estado cumpliendo la norma, a mí no me consta lo que hubo antes, y que ha ido aumentando el arsénico por alguna infiltración de una napa de un lugar contaminado. Por lo tanto, las empresas tienen la obligación de medir y tomar las medidas para purificar el agua. Y si repentinamente ocurre una contaminación que afecte la salud, tienen la obligación que, mientras implementen las medidas en el más breve plazo, por lo menos avisen a la población que el agua tiene tal contaminante y, por lo tanto, que deberían proporcionarle agua envasada que no lo tenga. Ahora, yo no puedo afirmar que eso provenga de RUN, que hay que hacer un estudio para determinar dónde están, porque hay otros potenciales contaminantes. Hay un tranque de relaves que es el del Anglo American, cuya pared tuvo una fractura durante el terremoto hace un par de años y tengo esta fractura documentada fotográficamente. Antes no la había. Se hundió parte de la pared un metro y medio aproximadamente, lo cual significa que con mayor probabilidad hay una falla geológica descrita antes debajo de la pared y ahí se ha movido. Y si hay una falla geológica, significa que por la presión del agua del tanque de relaves tiene que estar infiltrándose por ahí las napas, o sea, no está impermeabilizado y por ahí también puede salir arsénico y otros elementos. Gracias por ver el video.